Los militares entregaron la primera etapa de la ampliación de la base aérea de Santa Lucía, ahora Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que alcanzará su punto de equilibrio en cuatro años. Ya tenemos nuevo aeropuerto y como decíamos la semana pasada, nos ha costado mucho, pero nos dará poco. Como sea, esta fue la mejor obra del gobierno, las demás van a ser peores. El gobierno dijo que el aeropuerto general Felipe Ángeles es un símbolo del sexenio de López Obrador. A todas y todos, los aún escépticos, a que vengan a conocer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De que más allá del destino que tenga el Aeropuerto Felipe Ángeles, sí era correcto cancelar el Aeropuerto en Tiscoco. Después de varias noticias, creadores de contenido de otros estados y pocos yucatecos aventurados a conocer el Felipe Ángeles, decidimos comprar nuestros boletos e irnos a la aventura. Pues estamos ya en el Aeropuerto Felipe Ángeles, miren qué bonito está. Miren, qué bonito es. No es cierto, la verdad es que seguimos en la ciudad de Mérida, ya vamos a salir para allá. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. No es cierto, la verdad es que se llama a la ciudad. El baño de Felipe Ángel es una de las atracciones. Mientras Luísho, como dicen los yocatecos, le vas a grabar, porque tenemos que estrenar el baño. Del Felipe Ángeles hasta nuestro Hotel City Express en la Ciudad de México, Alameda, nos tomó alrededor de unos 50 minutos, siendo las 7.30 de la noche. Anoche no grabamos nada, pero ya hoy amaneciendo, nuestro gran amigo Alfredo nos recoge para llevarnos al aeropuerto Felipe Ángeles y continuar nuestras grabaciones. En camino al aeropuerto, ya casi de salida hacia Catepec, el GPS nos marcaba más de una hora para llegar al Felipe Ángeles. Aunque el GPS haya marcado más de una hora para llegar, en 45 minutos ya estábamos dentro de las instalaciones del aeropuerto. Lo que sí hay que resaltar es que probablemente te sea muy complicado llegar, ya que casi no hay señalamientos, varios tramos sin terminar y es bastante confuso llegar hasta la recepción del aeropuerto. Incluso Google aún no reconoce los caminos. No puede decirle a los de Google que vayan al aeropuerto, a que salgan en celular, porque si no van a decir que está mal hecho. Gracias. Oigan, estamos afuera del aeropuerto, dentro de las instalaciones, pero ya creo que se viralizó el tema de la señora de la ayuda. Miren dónde estaba, esa es la pared en donde se encontraba. Realmente es afuera. Y si estuviese adentro, ¿qué? Pero bueno, sigamos el tour. Algo interesante, estuvieron igual, estábamos viendo en los medios de comunicación que decían que si agarrabas un Uber o un taxi te iban a cobrar más de 3 mil pesos de aquí al centro de México y que te ibas a hacer 3 horas. La verdad, llegamos de noche, nos fuimos y hicimos 50 minutos. Llegamos de día, hicimos una hora, 50 minutos. Y ahorita le preguntó aquí a Alejandro Gómez, de Yucatecos Viajeros, a los taxistas, pues para saber si es real esos 3 mil pesos que te cobran, las 3 horas que te hacen, ¿qué fue la respuesta que te dieron? 680 pesos de aquí al otro aeropuerto, al Benito Juárez, que aproximadamente dijo como hora 15 más o menos, y al centro, a la avenida Juárez, donde está Bellas Artes, 550 pesos. Y checamos un Uber y del centro aquí cobran 338 más o menos. A comparación de los taxis del aeropuerto de la Ciudad de Mérida, la verdad es, y por distancia, el aeropuerto de la Ciudad de Mérida es, creo que es doble de caro, la neta, muy caro. Ya, tipo, es el taxi oficial de los que funcionan en Peripe Ángeles. Digo, hasta ahorita están cobrando eso, ¿no? Quizá más adelante, quizá más adelante suba el posto, pero bueno, realmente hoy en día, no es lo que dicen en cuanto al transporte, en cuanto al posto, la verdad es muy accesible porque estamos a una distancia muy legal, pero continuemos. Estamos en la estación dentro del aeropuerto que va a ser el tren suburbano. Este tren suburbano va a transportar a más de 1.100 personas diarias y sería uno de los transportes más importantes desde el centro de la Ciudad de México hasta la Puerta. Entonces, para la gente que no se quiere ir en Uber o en taxi, pues puede agarrar el tren suburbano, que es como una especie de metro, y ¡boom! En pocos minutos llegan a la Ciudad de México. Eso no está en el aeropuerto Benito Juárez y la verdad es, desde acá, un transporte más popular para la banda. A mí no me van a venir a decir que no hay acarreado, la neta sí hay. Sí hay, pero no sé si para que vean que hay movimiento, que hay gente, igual y lo vienen a visitar, pero lo raro es que los invitaron para que lo conozcan. Puede ser. Porque no tienen maletas. Ajá, no hay maletas. Pero lo raro es que hasta les hayan puesto como que un camión, ¿no? Digo, si lo vas a venir a visitar, pues vienes en el taxi, vienes en el Uber, pero pues sí, hay gente que no tiene ni maletas y vinieron en el camión. Oye, otra cosa importante. Hace ratito yo dije que eran acarreados, de que se estaban yendo, que es gente que las trae. Pero les voy a decir una cosa. Ahorita estuvimos arreiguando bien con la Guardia Nacional y todo el rollo y nos dicen que sí, en sí es gente que viene a conocer el aeropuerto, así como nosotros, pero ese camión que estaban agarrando es un camión, es un transporte que está en el aeropuerto que sirve para llevar a la gente al museo de los mamuts, porque en sí no está en la terminal Felipe Ángeles, está un poco dentro de las instalaciones, pero retirado. Entonces, ese camión es para llevar a la gente al museo y esa gente está haciendo cola para ir al museo. Bueno, perdón por equivocarme, equivocarme, yo sé que a muchos hubiesen querido que sean acarreados, pero no son, son gente que voy a visitar y se está yendo al museo de los mamuts, pero vamos a dar un rol. Cuando llegas al aeropuerto Felipe Ángeles, al subir estas escaleras en el segundo piso, hay una terraza donde también sirve de mirador con vista hacia la pista y torre de control para ver aterrizar gente que llega a este destino. Oigan, algo que les quiero decir también, esto pues yo les estoy haciendo este reportaje meramente periodístico con lo que estoy viendo, pero pues ustedes pueden venir a constatar también por sus propios ojos lo que yo dije y lo que otros medios dicen. Aquí lo importante es que al final ustedes tengan sus conclusiones, dejen sus propios comentarios y nunca digan que de esta agua no, voy a beber. Ya nos vamos a quitar de aquí, nos estamos yendo a Mérida y ¡Bum! Vaya decepción. Bueno, se entiende, seguramente bajaron los brakes porque hay construcción eléctrica, pero no encontramos trayudas, pero encontramos unas tostadas de tinga frías porque se fue la luz. Y pues nada, padrino, o sea, disfrutar de unas tingas heladas porque no hay donde calentarlas. Como algo de como penderlo, no hay luz. ¡Pero! Después de unas tostadas de tinga frías y un refresco un poco tibio, pues nos da de ir al baño antes del vuelo. Ya a unos cinco minutos de empezar a abordar, decidimos ir al baño y pues bueno, no hay luz. Entonces, a descargar en la oscuridad. Lástima, estaban muy bonitos los baños y se los queríamos presumir. Oigan, ya estamos a punto de agarrar nuestro avión de regreso a la ciudad de Mérida. Y ustedes ya vieron las imágenes que les presentamos del lugar. Ya recorrimos de la mano de un yucateco para los yucatecos que no tienen la posibilidad de venir a Felipe Ángeles. Ya sea porque tienen mucha chamba o porque simplemente no quieren o no están en sus planes. Pero bueno, yo vine para mostrarles los contrastes. Lo que sí es que hay algunos restaurantes que todavía están terminando su construcción, pero pues ya les dieron chance de elaborar. Sin embargo, pues nada, todo en orden, todo bien. Guardia Nacional muy amable, te guía, porque pues obviamente aquí te pierdes. Es un adecuato muy grande y si te ves más para allá se ve muy grande. Y está al 50% todavía, pero ya es funcional. Para que vengas y te vayas. Y pues nada, nos vemos en Mérida. Bye. Bueno, al final nuestro vuelo se retrasó 20 minutos o más porque se fue la luz hasta en la torre de control. Este reportaje fue financiado con recursos propios y si no me creen, pues que chingue su madre los de Morena, Yucatán y todo México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!